Al final, mi inmaculado corazón triunfará. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. San Miguel Arcángel, gran batallador, presente las almas al cielo, presente la mía, Madre del Señor. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Mensaje de Nuestra Señora, dado a Ángela. En este mensaje se nos describe lo que está a punto de pasar en el mundo y sobre el Papa Francisco. Esta tarde, mamá se presentó como Nuestra Señora de Fátima. Su vestido era blanco y el gran manto que la envolvía también era blanco. El manto también cubría su cabeza. En su pecho se podía ver un corazón de carne rodeado de espinas. Mamá apoyó sus pies descalzos en el mundo. Tenía los brazos abiertos para dar la bienvenida. Y en su mano derecha sostenía un largo rosario blanco. A su derecha estaba Jesús crucificado. Mamá estaba muy triste. Las lágrimas mojaban su rostro y caían hasta tocar el suelo. Jesús tenía los signos de la pasión. Estaba triste y la sangre goteaba de su costado y de su frente, hasta mojar la tierra. Alabado sea Jesucristo. Mis queridos hijos, estoy aquí de nuevo entre ustedes para pedirles oración. Aquí estoy, hijos, estoy aquí. Estoy aquí para satisfacer cada petición y cada dolor. Mis amados hijos, mi corazón está desgarrado por el dolor y mis lágrimas mojan la tierra. Hijitos, más sangre y dolor atormentarán mi pobre corazón. Los rugidos de las guerras, que antes eran lejanas, ahora han llegado a las puertas. Todo lo que les he anunciado desde hace algún tiempo está por suceder. Ahora ha llegado el momento. Hijitos, oren y no caigas en la tentación de pensar que Dios los ha olvidado. Cada uno de ustedes es precioso a sus ojos. Hijos, a cada uno de ustedes se les ha pagado caro. Mi hijo Jesús murió por cada uno de ustedes y los ama inmensamente. Pero lamentablemente, el hombre cada vez más quiere ocupar su lugar. Amados hijos, viven momentos terribles. Vivirán en lágrimas y en dolor. Oren hijos, hagan de su vida una oración continua. Hijos míos, el arma para afrontar estos momentos de oscuridad y de dolor, y para lograr que todo esto sea mitigado, es la oración. Y buscar a Jesús en el santísimo sacramento del altar. De allí sacarás la mayor fuerza. En ese momento, mi madre me mostró escenas de guerra y cientos de personas siendo asesinadas. Luego vi muchos buques de guerra posicionarse en el Mediterráneo. Explosiones de bombas y misiles gigantes que pasaron volando y alcanzaron ciudades enteras. Palacios y mezquitas fueron destruidos por las bombas. Luego vi al Papa Francisco, reunido en oración, de rodillas, sudando y tapándose la cara con las manos. La madre continuó. Oren por él, oren. Hijos, aprendan a guardar silencio. Sean hombres y mujeres de silencio. Ora más y habla menos. En este momento necesitas que tus labios se muevan para orar, alabar y bendecir, y así podrás enseñar a otros lo que te vengo pidiendo desde hace mucho tiempo. Mi hijo me envía entre ustedes para salvarlos y convertir a los que están lejos de él. Finalmente, la madre bendijo a todos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Este mensaje fue dado hace siete años a la hermana Ángela, y nos describe lo que está a punto de pasar en el mundo. En cada aparición de Nuestra Señora de Saro, dado a Ángela y Simona, Nuestra Señora le revela a las videntes en visiones las escenas de guerra, y pide que oremos por la conversión del mundo, que oremos por la paz en el mundo y el fin de la guerra. Amén. Consagración al Inmaculado Corazón de María De San Luis Grignón de Monfort Yo, pecador infiel, renuevo y ratifico hoy en tus manos, oh Madre Inmaculada, los votos de mi bautismo. Renuncio a Satanás, a todas sus presunciones y a sus obras, y me entrego enteramente a Jesucristo, la sabiduría encarnada, para llevar mi cruz siguiendo sus pasos todos los días de mi vida y serle fiel de ahora en adelante. En presencia de la Corte Celestial, te escojo en este día como mi Madre y Señora, me consagro a tu corazón inmaculado, y te entrego como esclavo mi cuerpo, mi mente y mi alma, todos mis bienes, tanto interiores como exteriores, y aún el mérito de todas mis buenas obras pasadas, presentes y futuras. Particularmente te consagro a mi familia, otorgándote todo el derecho de disponer de mí y de todo lo que te pertenece, según sea de tu agrado. Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me entrego del todo a ti, y en prueba de mi filial afecto, te consagro desde este día, mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón, en una palabra todo mi ser. Y ya que soy tuyo, oh Madre de bondad, protégeme y defiéndeme como hijo y posesión tuya. Amén. Al final, mi inmaculado corazón triunfará.